¡Hola! ¿Qué tal amigos? Una vez más les damos la bienvenida a la nota de la semana de esencia cultural. Mi nombre es Gladys Huanca. El día de hoy estaremos hablando sobre el cedrón. Es una hierba muy aromática originaria de América del Sur. Para el desarrollo de esta planta se requiere un clima soleado y húmedo. Florece a finales de la primavera y el momento adecuado para la recolección de sus hojas es a finales del verano. ¿Quieres saber un poco más sobre esta planta? Acompáñenme a ver la nota. Sus flores son de color blanquecina. Se encuentran dispuestas en espigas verticiladas. Sus hojas lanceoladas enteras son las que poseen el olor característico. Al frotar o aplastarlas, las mismas sueltan un agradable y fresco aroma, muy parecido al de limón. Para encontrar sus propiedades, debemos utilizar las hojas desecadas para la infusión. En cuanto a las infusiones, se les recomienda tomar una taza cotidiana como máximo. Debemos respetar esta dosificación para evitar efectos secundarios como los dolores intestinales y hepáticos. Las mujeres embarazadas y en lactancia no deben consumir esta hierba natural. En cuanto a aquellas personas que sufren de insuficiencia hepática y anemia, deben consultar a su médico antes de consumir esta hierba. El cedrón posee efectos antisépticos, antiinflamatorios y astringentes. Por esta razón, alivia los dolores intestinales, náuseas y molestias provocadas por la indigestión. Asimismo, calma los espasmos estomacales y la irritabilidad del colon, ya que disminuye las flatulencias y diarrea. También tiene propiedades antihistamínicas, lo que ayuda a disminuir los efectos causados por la liberación de histamina. De esta manera, consiste en un excelente remedio natural para tratar las alergias. Esta hierba estabiliza el humor de aquellas personas que sufren de depresión, relaja el sistema nervioso y calma los estados de angustia. De esta manera, aprendimos un poco más sobre esta planta. Gracias por estar con nosotros semana tras semana. Mi nombre es Gladys Huanca. No se olviden a dar manita arriba a todas nuestras redes sociales que están en pie de pantalla. Esto fue Esencia Cultural. Gracias por ver el video.